Buenas tardes fanáticos de los 80 Bueno, aquí estamos con Boro Cantante de Edith Chu Bueno, nada, espero que les guste Acá está hecho bien bien Los detalles de las gafas, que sea todo cristal Con sus reflejos Y bueno, nada, ahora les dejaré una foto Para que lo vean con más detalle Hasta luego ¡Gracias!